Que pasa gente, hoy estamos en un nuevo video para el canal Y hoy pues me encuentro acá con el Miguel, Miguelito Y bueno, hoy vamos a... Y hoy, y hoy hice un servidor anárquico Acá con el Miguelito, con el experto en hacks Y el Dante ahorita que están conectados porque... Bueno, vamos a hacer acá el barra set home Ahorita, Miguelito hace el set home de una vez Voy a mi home normal que estaba haciendo... Ah, esto no era nada Bueno, ahí la dejo en la estructura Creo que la tenía con la shulker Y bueno, hicimos una casita que en un pila hidrópust Y si me ven con tantas noches porque estas noches se compran Me voy a tapar a Miguelito Y Miguelito no dice nada ¿Por qué? Porque la verdad no los... Con concentrado y no sé qué, pero sí Oye, mis cosas Ah, es que hiciste acá arriba Ah, es que son tres pisos, ¿verdad? Sí, pues Ah, esta será la mía La de arriba es la tuya Ok, me gusta la organización Lo que no me gusta es que vienen miles de pila Oye, ¿y si hacemos saca una trap? Yo dije que no hicimos un array de nivel 5 Eh... Yo no fui... Escapa de aquí, mi pongo Eh, ya tapé ¿Ya tapaste? Sí, desde hace mil años ¿Cómo vas a salir la kiosk y te declaro muerto? Voy a hacer una trampa para los pila Y les voy a poner una de estas en plan... No sé cómo, pero bueno No sé cómo, pero lo voy a hacer Primero ¿Qué voy a hacer? A ver Una trampita O sea, colocamos uno de estos inútiles En medio Hacemos hueco No Voy a hacer acá Para que estemos normal acá Y los pila Y nos sigan Y se caigan acá Y hay una corriente de agua Que se caiga Y todo eso Básicamente lo que te dije Pero con un aldeano Ajá Ay, me están... Hasta por los puestinos Esos me están atacando Hay que hacer escaleras mejor ¡Gracias por ver el video! 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 ¿Qué pasa gente? Soy el editor de Sebas Solo quiero Que te suscribas Ya que nos cuesta Mucho hacer estos videos Además no te cuesta nada Son clics rápidos Nada más Bueno ahí te me cuidas Tomás agua Y chau No te cuesta nada más No te cuesta nada más Si No te cuesta nada más Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.